Cobertura total del Top of Mind 2022 y por supuesto Pizza Hut no podía faltar en este gran reconocimiento, por ello ya nos encontramos con Guillermo Biedermann que nos va a estar dando algunas palabras, me imagino que muy feliz, contento también. Felicitaciones Guillermo y bienvenido a Venus Media. Muchas gracias, buenas noches a todos, sí, súper contentos. Es el primer año que estamos participando del Top of Mind y bueno, salimos ganadores. Súper contentos, súper felices porque estamos como líderes en preferencia con los consumidores y bueno, esperemos seguir todos los años acá, ¿verdad? Qué lindo realmente que sea la primera vez que están participando y ya ganen, ¿verdad? Me imagino que es lo que se espera en los años próximos. Así mismo, vamos a seguir trabajando mucho para seguir. Este es el primer año que se habilitó la categoría de pizzerías, así que nosotros como marcas líderes en el mercado creemos que vamos a estar todos los años acá presentes. Me encanta. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué le querés decir a todos los clientes, a todos los que conforman la familia de Pizza Hut? Porque esto también es un trabajo en conjunto, justamente este reconocimiento es el reflejo de todo el trabajo que vienen realizando al servicio de sus clientes. Así mismo, realmente estamos muy contentos. Estamos ya en el año 2022 con muchos desafíos, con una marca que está creciendo. Estamos planificando la apertura de dos nuevos locales acá para los próximos dos meses. Con eso estamos llegando a 26 locales en todo el país y apuntando a llegar a 30 en los próximos años. Y bueno, muy agradecido con todos los clientes, con todos los clientes internos que son nuestros colaboradores que el día a día están sirviendo a todos los consumidores. Así que súper, súper contentos y súper felices esta noche. Si podemos mostrar, por favor, los reconocimientos. También acá el galardón. Felicitaciones nuevamente a la familia de Pizza Hut, que por primera vez que están participando ya se llevaron este reconocimiento por parte del Top of Mind. Pero yo creo que lo más lindo de esto es que justamente los paraguayos lo reconocen y lo llevan en la mente y en el corazón. Así mismo, importantísimo para nosotros porque es la voz del consumidor. Es lo que te dice el cliente, son las marcas que uno recuerda en el día a día. Para una marca, para un negocio que está funcionando todo el día, es súper importante ese reconocimiento. Muchísimas gracias por tu tiempo, Guillermo. Mayor de los éxitos y felicitaciones nuevamente a la familia de Pizza Hut. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos.